Gabriel Hernández, esposo de María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, falleció este domingo 15 de septiembre a los 85 años de edad, víctima de añejos problemas de salud que se agravaron. Gabriel Hernández fue el encargado de dar la bienvenida al programa El Chavo del Ocho y con su inmortal voz entonaba la clásica frase de entrada, este es el programa número uno de la televisión humorística El Chavo, además de presentar a los personajes y actores en cada emisión. La actriz no ha hecho ninguna declaración al respecto, en su cuenta de Twitter puede verse un mensaje subido el pasado 28 de agosto cuando paseaba con su esposo en la ciudad de Mérida, gracias a Dios disfrutando unos días en la hermosa Mérida con mi esposo, dijo la actriz. Mérida con mi esposo, dijo la actriz.